Hoy voy a votar por Daniel mi presidente, es el que quiere la gente, hoy voy a... En amor a la patria para prosperar, el gobierno de reconciliación y unidad nacional hizo entrega a las familias de la costa caribe norte, el primer tramo de la carretera de 25 kilómetros de longitud, Rosita Sasa. Esta magnífica carretera de concreto hidráulico incluye además tres puentes, el Zunzún, Bambanita y Culihuac. Esta modernísima obra del primer mundo puesto a la disposición y al servicio de las comunidades del Triángulo Minero y de las comunidades de Rosita y de Sasa. Solo el buen gobierno del presidente Daniel Ortega es capaz de acometer obras de gran envergadura en beneficio de las comunidades del Triángulo Minero y de la región autónoma de la costa caribe norte. Vengo a pedir el voto decidido, firme, confiado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Ese voto tiene que estar asegurado desde temprano en la casilla 2 este próximo 7 de noviembre. Ese voto tiene que ser un voto duro, un voto firme, un voto decidido por el futuro de nuestro país. Y con el respaldo decidido del gobierno sandinista vamos a impulsarlos hacia un futuro mejor, hacia un futuro de prosperidad, hacia un futuro de progreso, de desarrollo integral para las recientes generaciones y para las generaciones futuras. Vamos pues en la casilla 2 con determinación, con convicción, con confianza, con fe en el futuro. Viva nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra, viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo, viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nos sentimos orgullosos todos del trabajo espectacular de esa fortaleza de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Todos los meses, todas las semanas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional está entregando carreteras dignas a las familias. Qué orgullosos nos sentimos de tener al mejor presidente, al comandante Daniel. Por eso este 7 de noviembre, ¿todos en la casilla? ¡No! ¡En la casilla! ¡No! Hoy me siento honrado de tener un presidente como el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, que han venido desarrollando el país y que no se han olvidado de la costa Caribe Norte. Al comandante Daniel, a la compañera Rosario, que siga adelante, que aquí tiene un pueblo que lo respalda, un pueblo que lo va a seguir, un pueblo que no lo abandona como nunca lo hemos abandonado. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! ¿En qué casilla vamos a votar? ¡Viva! Hablar de este proyecto de la carretera es hablar de Daniel, y hablar de Daniel es hablar de una lucha de más de 60 años. Prácticamente la población de Rosita y las comunidades estamos muy agradecidos con este hermoso proyecto que el comandante nos ha regalado. Y no tenemos que envidiarle a ningún país centroamericano, ¿verdad? De tan hermosa, de tan preciosa que es esta carretera, cuyo regalo, pues, nos ha hecho el comandante Daniel. Nos sentimos muy, pero muy contentos. Y estamos más que comprometidos para este 7 de noviembre ir tempranito. Todos los que simpatizamos con el Frente Sandinista ir a depositar nuestro voto, muy tempranito, con cédula en mano, el 7 de noviembre, para ratificar y seguir conquistando más beneficios para nuestra población nicaragüense. Agradecemos al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo, por su gestión muy maravillosa, y que un día nosotros estábamos soñando, que hoy despertamos y que miramos, es hecho una realidad. Hacemos un llamado a la población rositeña, a los campesinos, a todos nuestros hermanos, que voten este 7 de noviembre en la casilla 2, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los invito a este 7 de noviembre, porque votemos en la casilla 2, en la 2, en la 2. Nuestro presidente Daniel Ortega los ha hecho el buen beneficio de ponerle un concreto aquí, los hizo una casa a nosotros en Guaminona, en el Palma de Guaminona, y gracias a Dios estamos agradecidos con el gobierno de Daniel Ortega. Invito a todos los de Nicaragua, a la gente de nosotros, de la que votemos por la casilla 2, el 7 de noviembre. Este es un sueño de los costeños, hecho realidad. Bendito el comandante que lo pudo hacer. Con esta nueva vía, el gobierno sandinista garantiza la conectividad del Caribe Norte con el Pacífico de Nicaragua. Seguimos el legado de Sandino, leal es siempre, Daniel es el camino. Vivimos en progreso y en seguridad, con dignidad y así vivimos en paz. Adelante compañero Nicaragua triunfará, y con Daniel el pueblo ganará. Hoy voy a votar por Daniel mi presidente, es el que quiere la gente. Hoy voy a votar.